Hola que tal mis amigos, los saludo a su compa Chiquistriquis Acompañado de mi compa Simon Saucedo Un tema, un tema que queremos compartirle El tema, tema romántico de reflexión Y dice así Todos la miran con besar Pobre muchacha se escucha el rumor Lástima despierta al pasar Pues ella es ciega, así un día nació Aunque quiere vivir normal Es un estorbo para los demás Y llora con intensidad Se siente sola en su amargo dolor Su madre se fue y no quiso más Vivir con ella le daba vergüenza Y su padre la regaló Ella no quiere vivir Y como el rechazo no lastima el alma Como un desprecio nos causa dolor Ay no, no es lo mismo tener esperanza A no tenerla por falta de amor Y como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastima su herida La señora Pero una mañana de abril Llegó de pronto a subir el amor Un muchacho se enamoró Sin importarle su limitación Lo imposible hacía por su amor Que enamorado Que enamorado un día le prometió Que iba a buscar la solución Para que ella algún día pudiera ver Que en una exitosa operación La jovencita obtuvo al fin sus ojos Lloraba, no podía creer Pero al mirar a su amor Se encontró que era ciego Lo despreció y dijo No puedo amarte Hoy puedo ver y debo enamorarme De alguien normal que merezca mi amor Pero aquel joven le habló Y le dijo muy triste Solo te pido que cuides mis ojos Yo te los di porque te amo de un loco Que seas feliz si encuentras el amor Ay, como el rechazo no lastima el alma Como un desprecio nos causa dolor Ay, no, no es lo mismo amar que ser amado Brindar amor y recibir dolor Y como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastima su herida Lacen llorar Fue lo que hizo el Señor En la cruz Él murió Para dar salvación Y no te basta Lo vieron padecer Lo vieron padecer Fue una muerte muy cruel Y cuando te ablandé Tú lo rechazas Ay, como un rechazo no lastima el alma Como un desprecio nos causa dolor No, 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 no es lo mismo tener esperanza Al no tenerla por falta de amor Ay, como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastima su herida Lacen llorar Yo le bendiga a todos Un abrazo a su compa Chiquichichis Fue Simon Saucedo Yo le bendiga Pasión Mayenata de Nacho Malo A que vayan y digan ¿Qué pasa? Un abrazo a su compa Chiquichis